Capital de Casanare ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a regalar estos detalles que nos da Retal Portallaves para dárselo a las personas que me respondan Una pregunta del llano Y aparte de eso vamos a jugar con la suerte de cada una de estas personas Son imágenes representativas del llano Entonces vamos a buscar a esas personas aquí en el 15 Festival del Trompo y la Zaranda Así que acompáñenme, vamos Bueno ya tenemos al primer participante ¿Parién Tico? ¿Cómo se llama? Schneider va a participar por estos bonitos detalles Que le queremos regalar pero no va a ser tan fácil Le vamos a hacer una pregunta de Casanare Y también vamos a jugar con la suerte de esta persona La primera pregunta es Nombre de mínimo dos municipios cafeteros de Casanare Dos municipios, a ver, Támara 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 Y el segundo de Sacama Y Sacama, correcto Ahora yo voy a tirar este dado Si él logra sacar un número mayor al número que yo saque Se lleva cualquiera de estos detalles Entonces lo vamos a tirar Su dado El mío A la suerte Cuatro Lastimosamente no se pudo ganar el cuadro Vamos a buscar otra persona Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Amigo, la suerte Hoy no está Vamos, vamos por otra persona No, 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 pasame Ahí está Ahí está ¿Quién va a participar? ¿Usted es pariente? Allá Allá Bueno, aquí nuestro amigo va a participar ¿Su nombre? Darwin Darwin Darwin, muy fácil la pregunta Nómbreme El nombre de la Virgen Patrona de Casarares ¿Cómo se llama? La Virgen María ¿La Virgen de Manare? La Virgen de Manare ¿La Virgen de Manare? Listo, se la vamos a valer Ahora Vamos a probar suerte Tiene que sacar un número mayor al que yo saque ¿Listo? Yo no voy a sacar el papuero Si me jode Hoy no Hoy no Bueno, papá Póngale cuidado Póngale cuidado Póngale cuidado Si le sueltan Póngale 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 ¡Ay, güey! Póngale Ustedes atacan más de... Menos de uno Me toca dar a querer cero, primo Póngale Póngale La paga lo tiene, amigo Póngale Póngale, gane, primo La paga le gane Póngale, póngale ¿Qué pariente gana? Papi, escójalo Escójalo Escójalo, escójalo ¿Cuál quiere esto? Escójalo, ¿ya ve lo velo? A ver Póngale No huele como el que quita aquí para el culo, ¿no? Papi, eso es fácil Hoy la suerte no me acompañó a mí Papi ¡Suerte! Tenemos a otro participante Es boyacense Aquí está nuestro amigo Su nombre, pariente Juliano Alberto Mesa Es alias el Cadena Alias el Cadena Alias el Cadena ¿Por qué le dicen alias el Cadena? No sé, pero lo voy a averiguar Vamos a apostar un cuadro Y una cadena ¡Ay no! ¡Jajaja! 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 La temática es... Bueno, esa yo la vendo y la cambio por plata La temática es esta Le voy a hacer una pregunta de Casanare Usted me la va a responder Y después vamos a jugar con la suerte Y se va a ganar un cuadrito de estos Bueno, la pregunta es muy fácil Aquí para nuestro amigo de Boyacá ¿De qué parte de Boyacá? Esca lo malizo, hermoso, sogamoso Pero la más fácil de todas Capital de Casanare Muerto, no sé ¿Cómo que no? ¿La capital de la ciudad? ¿Lomal? ¡Lomal! 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 ¡Bien! ¡Lomal! Vamos a hacerlo con las cartas Es con una carta cualquiera No la voy a mostrar todavía Que voy a escoger esta Esta, a ver Listo A la voz de 3 Si saca un número mayor a la mía Se lleva el cuadrito 3, 2, 1 Acción ¿Qué pasó, pariente? ¿Por el número? ¿Por el número? ¿Por el número? ¡Gané! Me va a matar así Bacano Bacano por hacerlo Vamos a buscar una persona ¿Y la otra oportunidad? ¿El del Chigüero? ¿El del Chigüero? Te voy a dar una oportunidad solo porque ¿En cartas? ¿En cartas? ¿En cartas o en cartas? ¿En cartas o en cartas? De Boyacá No, va a cartas otra vez Bueno, cartas Tenga acá, hágame el favor Vuelve y juega Vuelve y juega Vuelve y juega